Música Me sobra sabes que eres la primera Que no miento si juro que la haría Por ti la vida entera Por ti la vida entera Sin barco un rato cada día Ya me engañaría con cualquiera Me engañaría por ti Ni tan arrepentido ni encantado De haberte conocido lo confieso Que tanto has besado Lo que me has enseñado Sabes mejor que yo que hasta los huesos Solo ganan los besos que nos dan Los labios del día En una casa sin pie sobrepostar En un pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz Ni que no te lo tengo Venlo del kitrado en la vida Y me penedan los besos que voy dando Y si no parco cuando vuelvo sin ti Contigo soy yo Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados Como un gato sin dueño No te lo tengo Perdido en el pañuelo de amarte Y en pañe sin marchar tu hermosura Mi sorriso No debería contarlo Y sin embargo Cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche en cargo Un buen champán francés Y cena con velitas para dos Siempre es como otra Amor nunca contigo Y sufres lo que digo Que en una casa sin pie es una medicina Un teléfono a la mañana cabrera Una palmera En el museo de fe Un beso de oscuras Colocondrina Y me penedan los besos que voy dando Y sin embargo Cuando vuelvo sin ti Contigo soy yo Y con todas si duermes a mi lado Si te vas Me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que en baña sin marchar tu hermosura Y cuando duermes hay fiesta en la cocina Y bailes y orquesta Y la voz de rosas con espinas Pero dos no es igual que uno azul Y el lunes al café del desayuno Vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca El purgatorio El dormitorio El pan de caballo Y me penedan los besos que voy dando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!